¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! Yo creo que hay gente que te conoce, pero hay gente que seguramente no te conoce tanto. ¿Actor? ¿Cantante? ¿Músico? Yo soy cómico. Yo nunca pensé que iba a tener un grupo de música. Nunca pensé que iba a hacer mogollón de las cosas que estoy haciendo ahora habitualmente. No imaginé nunca que iba a hacerlas. ¿No lo planeaste? No, yo me dejo que la vida me vaya llevando. ¿No le tuviste que dar el disgusto a tus padres? ¿Qué es? Es aquello. Quiero ser cantante, quiero ser actor y no quiero. Yo tuve... Buenos días. Buenos días. No, tuve la suerte de que mi madre lo entendió. Soy huérfano de padres de bien pequeñito. Y mi madre lo entendió muy fácil porque los padres cuando te quieren... O sea, que por ahí te lo pusieron fácil. Bueno, y luego, ¿por qué actor y por qué cantante? Porque igual podrías haber hecho otras cosas de artista, del mundo artístico. Pues la verdad es que yo nunca me planté tampoco lo de tener que... O sea, no me viene desde mi más corta infancia lo de ser actor. Yo ya era un mozalbete. ¿Te vino rodado? ¿Te vino sobre la marcha? Pues sí, mira, yo estaba apuntado a un centro juvenil de aquí del barrio y yo estaba a todo y a nada. Entonces cada X tiempo pues hacían un festival en el que salían las actividades de Jotas, de baile moderno, de teatro, de guitarra, de tal. Entonces subí a avisar a los de teatro que eran 15 minutos para salir, me cogieron y desde entonces no he salido. Luego ya cuando empiezas a darte cuenta de que te gusta más de la cuenta, pues dices, lo mismo tengo que estudiar esto, lo mismo tengo que prepararme, lo mismo tal. Y me apunté a la Escuela de Arte Dramático y desde entonces... Ahí adelante. Bueno, y vocalista de los Pichas, un grupo conocido en Valladolid. Sois un grupo un poco optimista, divertido, rumbero... En fin, cuéntanos, ¿cómo vais? Bueno, empezamos también un poco a lo tonto. Porque empezamos Agustín y yo, él cogía el cajón flamenco, yo me ponía a improvisar algunas letras, algunas coplillas y tal. Luego incorporamos a la guitarra, nos estrenamos en la boda del guitarrista, tocando. Íbamos a tocar tres canciones, al final tocamos 17 canciones. Nos empezaron a llamar de sitios y... Dicen vuestros fans más acérrimos que donde se os ve perfectamente son los locales más pequeños, no en las grandes plazas. El tema de la cercanía es algo que hemos trabajado bastante. Curiosamente ahora la cosa está difícil, ¿no? A mí me gusta mucho mezclarme entre la gente, notarles y tal. Incluso cuando hemos tocado en la Plaza Mayor, yo una condición que puse clarísimamente es que yo me tenía que bajar el escenario y tenía que estar entre la gente. Hacéis versiones de canciones míticas, ¿por qué? Nos parece divertido, nos parece divertido el hecho de coger una canción mítica como ahora hemos hecho en Satisfaction de los Rolling Stones y lo hemos llamado Satisfyer. No me falle Satisfyer. Siempre desde la premisa de aportar una cosa diferente y procurar que sea lo más divertido posible. El público se divierta, oye. Salud, por supuesto. Y nada, contentos y... Oye, el tema COVID ha matado un poco al mundo de la cultura en general, a los músicos, al teatro, etc. Parece que estamos ahí viendo que salimos del tema, no sé, porque ya debe ser la sexta vez que salimos del tema. ¿Cómo lo habéis pasado vosotros? Yo siempre digo que para valorar la situación que nos ha marcado en el COVID a la gente de la cultura, habría que valorar de dónde veníamos. La situación del teatro y las artes escénicas en general estaba horrible. Horrible, ya antes del COVID. Horrible. Yo siempre digo que yo empecé a hacer teatro ahora unos, profesionalmente unos 30 años, que yo hace 30 años cobraba prácticamente lo mismo que estoy cobrando ahora. Podemos decir, hombre, yo le puedo decir a mis jefes que me paguen un poquito más. Pero es que mis jefes, lejos de que se hayan subido los cachés de las compañías de teatro, es que de hace 30 años para acá han bajado. Y el COVID lo ha matado un poco, ¿no? Claro, si esa es la situación antes del COVID, imagínate ahora con el COVID, ¿no? Y yo en el año 90 y... no, en el año 2001, cerré el año con 179 actuaciones. Ahora, el último espectáculo que estamos haciendo, en tres años hemos hecho 40. Entonces la situación, pues es muy complicada. Era complicada antes y el COVID lo que ha venido es a darnos la punta. ¿Quién es culpa? Que la cultura no triunfe. ¿Cómo debería? El problema es que no tenemos conciencia de cultura. Socialmente. O sea, siempre se dice, no, no, es una cuestión de la educación. Bueno, una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Mis hermanos han recibido la misma educación que yo, pero no tenemos la misma cultura. Hemos ido a los mismos colegios, hemos tenido los mismos padres, nos hemos criado en el mismo barrio, hemos tenido los mismos profesores, hemos tenido las mismas oportunidades, pero no tenemos la misma cultura. Oye, la música, eres un grupo, sois un grupo conocido en Valladolid suficientemente. ¿Salir fuera es más complicado? O sea, porque sé que actuáis por la zona, por la región y tal, sin problema. ¿Habéis actuado también en otros sitios? Sí, hemos actuado en Pamplona, los veranos procuramos ir a Cádiz, que tenemos varios chiquitos ahí donde podemos, donde ya nos conocen. Nos costó un huevo entrar, porque claro, llegar de Valladolid y decir que te llamas los pichas, en Cádiz. Allí son los pichas, pero como nosotros somos de castellano, pues somos los pichas. Y ya está, de ahí viene el nombre. Oye, háblame un poco de tu barrio. Estás orgulloso de ser de aquí, ¿no? Pues hombre, si yo hubiera nacido en La Victoria, estaría orgulloso de ser de La Victoria, de Las Delicias o de Pajarillos. Yo me imagino que ser de La Victoria es, o de Delicias o de tal, puede ser un privilegio. Ser de La Rondilla es un título. A mí me gusta recordarme a mí mismo que soy de este barrio porque no me gusta olvidar mis orígenes. Yo vengo de familia obrera. Mi padre era un obrero. Luchaba por los intereses de sus compañeros, de su gente, mi madre igual. Venimos de donde venimos y somos lo que somos. Sabemos lo que las cosas cuestan y sabemos lo que las cosas valen. Y eso también es importante. ¿Qué tal está el barrio ahora? El barrio está bien. Si la comunidad de, yo qué sé, de inmigrante y tal, se ha acoplado perfectamente al barrio. Sigue siendo un barrio que tiene su vida. Hay vida en los bares, hay vida en los comercios y a mí eso me da... ¿Se nota mucho la crisis aquí? Como en todos los sitios. Era muy triste, por ejemplo, cuando estábamos en pleno confinamiento, todos estos bares que no podían abrir dentro, que servían cafés fuera, que ha sido una locura todo un poco... Demasiado hemos aguantado y demasiado bien nos hemos portado. Y brindemos, si te parece... Por la vida. Por ti, por la vida. Por la vida, por la Rondilla. Por la Rondilla. Viva la Rondilla, viva los barrios de Valladolid. A deseos los que sean. Salud a la cultura. Salud a mi amigo. Salud. Un placer. Siempre. Nos vamos. Le dejamos. Hemos estado en la Rondilla con Javier Tarballo, en el bar Tivolis. Espectacular. Que nos han tratado de maravilla. Se come bien. Se come. Fenomenal. Así que hasta la próxima en Cerveceando.